Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Clubs. Soy Detestive Clubs. ¡Acción! Pachorrada era un acordeonista que él paraba de finca, finca. Y él tenía un hijo que le decían Pacho. Y entonces cuando iban a visitarlo le decían, aquí no le decían, ahí está Pacho. Le decían, no, ahí está el hombre. Entonces lo pusieron a él, Francisco el Hombre. Y una vez, una vez salió él a tocar en una finca, y iba en una bestia y le salió un acordeonero. Que le era el que tocaba acordeonero. Y en esa vez en que se pusieron a tocar, no le aguantaba, Francisco el Hombre no le aguantaba al otro acordeonero. Entonces él en el pensamiento, él se imaginó que podía ser el diablo y comenzó a tocarle el creón, un acordeón. Y cuando estaba tocando el creón en un acordeón, entonces el diablo se le paró dos veces y se le paró, se le perdió. Y él siguió tocando el creón en el acordeón hasta llegar a la finca. Y él siguió a mi lado, no pago de una pena irme. Y él siguió a mi lado. Y él siguió a mi lado, no pago de una pena irme, ya. Y él siguió a mi lado. Esa es la historia de donde Príncipe ha hecho rada de Francisco del Hombre. Soy desde la ciudad, desde Estados Unidos. Y acá vengo a filmar también. Yo me refiero a ser cantante, tanto música instrumental como la música indígena. Y ya he sabido miles de veces. Que no, no la veo yo.